Vamos a hablar con Mauro Jiménez, especialista en marketing de producto de Yondir. Mauro, muy buenas tardes. Las dos Patricias, Melgarejo y Marino, y Pablo Gago, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos por ahí. Gracias por atendernos y gracias por querer participar, porque la gente de Yondir hace años que viene desarrollando su política de cuidado ambiental, sus mensajes ambientales, llevándolo a cabo con un compromiso. Contanos cómo es el compromiso que vienen desarrollando desde esa marca tan conocida en la industria agropecuaria. Bueno, desde hace un tiempo Yondir viene trabajando en esta transformación de ser una empresa de maquinaria a ser una empresa de servicios tecnológicos para el agro. Entonces, no solamente vender el fierro como era históricamente, sino poder asesorar y ayudar a los clientes, a los productores, a poder impulsar este valor económico o impulsar el valor económico y la sostenibilidad. O sea, cómo hacerlos más conscientes con el medio ambiente también. Y por eso, dentro de esta transformación, se establecieron una leap ambition, que le llamamos, que son las aspiraciones o a dónde queremos ver esas mejoras, tanto de valor económico como sostenible, y con distintos plazos para cumplir, y cómo la tecnología nos va ayudando a ser tanto más eficientes, como también reduciendo el impacto ambiental. Ahí tengo un alto, Mauro, porque me interesó mucho cómo lo planteaste. Planteaste de que antes éramos una empresa de fierros, vendíamos maquinarias, y hoy somos una empresa de tecnología con soluciones. Y pregunto, el productor, el usuario y los concesionarios, porque también es muy importante la red de concesionarios, ¿entienden esta transformación y entienden los nuevos compromisos de la compañía? Y es un acompañamiento que vamos transitando también juntos. También juntos, nosotros como Yondir Argentina, estamos trabajando mucho en esto de dar ese valor económico que representa el uso de nuestras soluciones. Y bueno, ya te digo, no lo planteamos como el equipo o la herramienta, sino como un conjunto de soluciones para el agro. Así que dentro de esa transformación, sí, los clientes nos van acompañando, bueno, proveedores también, los clientes cuando nos encontramos en las expo o cuando vamos a visita también van destacando ese valor y que cómo se asesora todo el ciclo productivo, ¿no? Desde Yondir y desde, como mencionabas también, Pablo, los concesionarios que son un pilar clave en este acompañamiento en el día a día con el cliente. Un tema tan importante para el agro es el manejo o el uso de las tierras, ¿no? No, yo me pregunto también, perdón, si no dan respuesta también a la demanda de los productores, más allá del acompañamiento, porque entiendo que también Yondir responde a una demanda de agricultura sustentable y está poniéndose a la vanguardia de eso, ¿no? Sí, todo el tiempo acompañándonos y pudiendo ser este socio estratégico, que así es como también se plantean que estén los concesionarios con nuestros clientes, ¿no? Que sean esos socios estratégicos para ayudarlos a ser cada vez más eficientes y que puedan tener el menor impacto ambiental posible. Mencionamos mucho esto de que cada semilla cuenta, cada gota de pulverización cuenta, cada litro de combustible que se usa en el campo se busca hacerlo de la manera más eficiente posible para poder sacar el máximo provecho. Hablamos de resiliencia, hablamos de sequía también muy importantes en la región y en el país. Luis, ¿cómo manejan estos cambios ustedes de tecnológicos, por decir, de resiliencia y cómo impactan en esto que vos decías recién, la aplicación de la cantidad de semillas, la aplicación de la cantidad de agua? Contanos un poco en materia tecnológica cuáles han sido los avances de la marca. Siempre acompañando en esto de ser eficiente y ser cuidado, bueno, desde el corte por secciones, desde la aplicación variable también de fertilizantes y de herbicidas, bueno, acompañando también a la posibilidad de tener mapeado por dónde pasa cada uno de nuestros equipos, es reducir la compactación en el suelo. Todas son tecnologías y pequeños granos de arena que nos van ayudando a ser más eficientes. Hoy también tenemos cosechadoras que tienen inteligencia artificial arriba, que sacan fotos constantemente de cómo está el cultivo para poder ir regulando de la mejor manera posible cada uno de sus parámetros y poder tener la mayor calidad de grano, por ejemplo. Y en un escenario bastante desafiante o con mucha diferencia de rinde, como tuvimos hoy con la chicharrita, por ejemplo, empiezan a ser diferenciales y muy importantes todas estas tecnologías que nos ayudan a, como decía, al tener distintos rendimientos, saber cuál va a ser la velocidad ideal de avance, que en definitiva me va a dar el menor consumo de combustible posible. Entonces, ante una eventualidad como fue este año, en los cultivos de maíz sobre todo, bueno, la tecnología nos va ayudando a poder sacar el máximo provecho de la situación que tenemos hoy. Y así, bueno, mencioné de cosechadora porque hablamos recién, pero como te decía, tenemos corte por secciones sembradoras, tenemos dosificación selectiva para pulverización. En cada ciclo productivo vamos encontrando diferentes tecnologías que nos van ayudando a ser más eficientes. Hoy coincidimos, Mauro, todos que las buenas prácticas agrícolas ya están, que no son un enunciado, y que en esto tanto productor como ustedes desde la industria buscan menor impacto, mayor rendimiento. Es decir, que entendieron que la ecuación de la sustentabilidad era no solo un bien para la naturaleza, para la biodiversidad, también era una posibilidad de tener un retorno importante con un cuidado ambiental responsable, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, hoy en día se hace... o lo demandan los clientes, o sea, hay una mirada interesante en esto de reducir el impacto sobre el medio ambiente, poder justificar o poder demostrar que realmente están generando menor impacto, y hoy nuestras tecnologías nos permiten tener ese seguimiento e incluso demostrarlo. Durante el año pasado, y también empezamos en realidad el año pasado y le dimos continuidad a este año, iniciamos una serie de desafíos que planteamos desde John Deere, Argentina, incentivando al uso de la tecnología. Entonces, los usuarios que hoy tienen en sus equipos tecnologías en cosecha, en pulverización, bueno, en picadoras de forraje también, lo hacemos participar de un desafío nacional, y el que más use la tecnología va a ser premiado a final del año, ¿no? Y esto, el año pasado, bueno, tuvo muchísimo impacto y mucha repercusión porque cuando hicimos la suma de los litros de combustible realmente eran impactantes, la cantidad de horas de uso que se ahorraron por el uso de tecnología también eran representativas, y la ventaja que tenemos ahora es que ese número de cantidad de máquinas con tecnología va creciendo, entonces ese número sigue creciendo y sigue siendo mejor para el medio ambiente y también para, obviamente, el beneficio o poder sacar el máximo provecho de cada una de las pasadas. Exactamente, Mauro, muchísimas gracias por compartir esto justo en un mes especial, que es el mes del ambiente, y entender que desde el campo, desde esas buenas prácticas agrícolas, no solo crece una fábrica, sino crecen la red de concesionarios, productores y el campo en general. Abrazo grande, buena semana. Muchísimas gracias, saludos por allá y buena semana. Hasta luego. Y era Mauro Jiménez, especialista en marketing de productos John Deere.